A todos nos ha pasado, a todos en algún momento de nuestra vida nos cuesta orar. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, era más joven, yo nací en un hogar cristiano, mi papá pastor, y yo veía que sólo las viejitas eran las que oraban en la iglesia. Entonces yo pensé que la oración era sólo para los ancianos y para los viejitos. Entonces dije, no, eso no es para mí, eso no es para los jóvenes, eso es aburrido, eso le toca a los viejitos que no tienen nada que hacer, que ya, ya, ya están, ya, que oren ellos. Pero también yo veía muchas hermanas en la iglesia muy deprimidas que venían a orar, y yo veía que ellas sólo, Señor Padre, yo dije, la oración es para los deprimidos y para los ancianos. No me llamaba la atención la oración, porque yo pensé que era sólo para la gente deprimida o sólo para los viejitos. De repente, a los nueve, diez años, me fui a un encuentro de hijos de pastores, a un retiro de hijos de pastores, y ahí noministraron la llenura del bautismo en el Espíritu Santo. Y de repente el hermano que estaba liderando dijo, levanten su voz muchachos, empiecen a orar, y empiezan a orar. Bueno, yo cantaba mucho en la iglesia, yo cantaba en la iglesia, pero no era muy elocuente en la oración. Hasta que recibí la impartición del Espíritu Santo, y entonces empecé a orar al Señor, y empecé a fluir en una oración. Y a partir de ese momento, ya dejé de sufrir con lo que oraba, y cambió la perspectiva correcta de la oración. Y es lo mismo que a lo mejor algunos de ustedes piensan, o ven, la oración es para el pastor, ese, que le pagan por orar. La oración es para los líderes, que ellos y Dios los escucha. La oración es para los ancianos, la oración es para los que están aburridos, que oren, porque la Biblia dice que si alguno está aburrido, que oren. No, la Biblia no dice si alguno está aburrido. Dice que si alguno está afligido, que haga oraciones. Si alguno está alegre, que cante alabanza. Entonces a mí me gusta cantar, porque yo todo el tiempo estoy alegre. La oración es para los tristes, pues no. La oración es para todos. Voy a decirlo en inglés. Usted me aplaude por mi inglés, no por lo que dije. Yo quiero darle tres razones por las cuales nos es difícil orar, o por qué nos cuesta tanto orar. Número uno, anote. Anote. ¿Cuántos están anotando? Díganmela, men. Porque mi carne es débil. Porque mi carne es débil. Mateo 26, 41, nos dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 26, versículo 41, vamos a leerlo. 1, 2 y 3. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando se refiere a carne, nuestro Señor Jesucristo, se refiere a la naturaleza, a nuestro cuerpo. La carne es débil. ¿Qué cosas, por ejemplo, te pide la carne? Vamos a ser honestos. ¿Qué cosas te pide la carne? ¿Qué cosas te pide la carne? ¡Comida! Ahorita a las 3 y 5 ya toda está. Nos están esperando los taquitos porque la carne te está diciendo. Ok. ¿Qué otras cosas te pide la carne? Dormir, dormir, son las 7 de la mañana, sabes que tienes media horita para levantarte, para dormir más y el espíritu te dice, hey, wake up, tienes 30 minutos, aprovecharlos para orar. Pero la carne dice, no. Entonces tú abres los ojos y como que sacas la cobija, ya estás listo para levantarte, para orar y la carne te dice, no, por favor, no, no, por favor. Entonces tú vuelves otra vez, vete a la cobija y te sigues durmiendo. ¿Qué más te pide la carne? Chisme, chisme. ¿Qué pasó? ¿Y cómo pasó? ¿Y quién fue? ¿Y cómo hizo? ¿Y cómo hizo? ¿Y lo otro? ¿Y lo otro? Ahí está la carne. ¿Qué más te pide la carne? Televisión. La carne te pide novelas. La carne te pide películas. La carne te pide... Ahí tienes la opción de acostarte leyendo la palabra o estar viendo, acostarte viendo películas. ¿Qué te pide la carne? Pues la carne es débil, hermanos. Y la carne generalmente no está alineada con el Espíritu de Dios. Dos, ¿por qué me cuesta tanto orar? Primero, porque la carne es débil. Dos, esto está importantísimo. ¿Por qué hay fuerzas espirituales que se mueven en contra de mi oración? Dilo conmigo. Hay fuerzas espirituales que se mueven... Esa palabra no existe. Cibre es lo mismo que en contra. No, mentira, está mal escrito. Que se mueven en contra de mi oración. No es problema de los de Miria. Que se mueven en contra de mi oración. Mira lo que dice Efesios 6.12. Pues nuestra lucha no es contra carne y sangre. No luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores, malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestes. ¿Contra quién es nuestra lucha? ¿Contra la carne, contra el hombre o contra espíritus de maldad? Levante la mano. Diga, contra espíritus de maldad. Mira, hermanos. Si hay alguien que conoce el poder de la oración, se llama Satanás. Porque él fue derrotado en el río, en el Mar Rojo, cuando Moisés clamó y Dios le dijo, extiende la vara y pasa tú y el pueblo en seco. Y Satanás fue derrotado con sus carros del faraón y sus caballos por la oración de un hombre. Satanás fue derrotado en el monte Carmelo cuando un hombre clamó y oró llamado Elías y el Señor mandó el fuego del cielo y él mató a 400 profetas de Baal. Satanás fue derrotado en la cruz cuando Jesucristo, mientras estaba en la cruz, oraba y oraba y oraba y oraba y oraba con su padre. Él sabe el poder de la oración. Satanás fue avergonzado cuando quiso apresar a Pedro el apóstol y lo encerró en la prisión. Pero la iglesia empezó a orar y a orar y a orar y de repente las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron y fue arrebatado y fue sacado afuera sobrenaturalmente. Y lo que el diablo quería usar para amar, Dios lo revirtió para bien. Satanás sabe que fue derrotado cuando Zacarías, el sacerdote, entró en el lugar santísimo y el pueblo afuera oraba. Y su esposa estaba estéril, pero por una oración de un hombre y de un pueblo, Dios también desató una respuesta. Satanás también tuvo derrota porque tenía años y años maltratando a una mujer llamada Ana. Hasta que Ana llegó al santuario y derramó su corazón en oración y el Señor le respondió y quedó embarazada y dio a luz nada más y nada menos que al profeta Samuel. El diablo sabe el poder que tú tienes en la oración. Por eso él es el primero que se va a levantar. Mira, cuando tú te levantas a orar, el infierno también se va a levantar. Y se levanta de tres maneras. Anota, lo primero que hace él es las fuerzas espirituales de maldad que te oprimen. No sé a quién le ha pasado eso. Tú dices, voy a orar. Voy a orar, voy a orar, voy a orar, voy a orar. Y te levantas a orar. Cuando empiezas a orar. Padre, Señor, Señor. Y te acabas de levantar. Te acabas de levantar. Has dormido bien y ya tienes sueño cuando empezaste a orar. Y sientes una opresión aquí. Diga conmigo, es espiritual. Pero también, ¿cómo funciona el enemigo? También te distrae. Opresión, diga, distracción. Tú estás orando. Se te meten unos pensamientos que nada que ver. ¿A quién le ha pasado eso? Levanten la mano, ¿qué le ha pasado eso? Mira, de repente tú estás orando. Sí, Padre. Nada me va, Señor. Yo le hablo a mi nevera. Nada me faltará en ese reflejo. Ay, los fríjoles los dejé en la estufa. Ay, Virgen Santísima. Me voy para la casa. Los dejé desde anoche. Y yo creo que el Espíritu... Hermano, lo perdimos. Se fue.